Muy bien, estamos entonces en la delegación de la Superintendencia de Administración Tributaria en este momento. Nuevamente regresamos a nuestra transmisión a través de la página oficial de Facebook de 48 Cantones de Totonicapán. Como pueden observar, estamos ya en el edificio de la Superintendencia de Administración Tributaria para una reunión con representantes de la misma organización para escuchar las peticiones que tiene la comunidad indígena de Guatemala y atender a las mismas. Como pueden ustedes observar, estamos en el edificio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Estamos aquí esperando que puedan atenderlos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a saludarlos. Igualmente, ahorita los van a atender solamente, como hay que llegar a registro de su ingreso, ¿verdad? Que tal vez puedan preparar su DPI. Con mucho gusto. Son bienvenidos por ahí. Gracias. 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 Aquí es, que le digan en qué orden, y vamos a ir anotando. Asimismo, realizamos esta transmisión para dar a conocer que el proceso ha sido totalmente transparente, teniéndose las reuniones adecuadas con los representantes de cada organización, tanto como el Congreso, Presidencia, y en este momento Superintendencia de Administración Tributaria. Agradecemos la sintonía que cada uno de ustedes ha tenido en este momento, y esperamos llevarles información de primera mano sobre la reunión que se tendrá con los representantes de la SAT. En este momento vemos el ingreso de las autoridades comunitarias de Totonicapán, de Sololá, y de los demás pueblos indígenas que están apoyando esta iniciativa. Y de los demás pueblos indígenas que están apoyando esta iniciativa. Respondiendo al señor Carlos Martínez, esta transmisión es con el objetivo de darle a conocer a la población toda la información, todo lo que se vaya a hablar en relación a las gestiones con el representante de la SAT. Como ustedes pudieron ver, desde un principio se inició la transmisión desde que las autoridades ingresaron al edificio, y todo esto ha estado transparente, toda esta información ha sido con toda la transparencia posible para que la población pueda conocer información verídica, información de primera mano que se está llevando a cabo. En este momento estamos en vivo y en directo desde las oficinas centrales de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala. Realizamos esta transmisión para que usted, televidente de Totonicapán y de los demás lugares aledaños que nos estén observando, pueda conocer el proceso, las pláticas que se van a llevar a cabo con los representantes de la SAT. Alguien que se van a llevar a cabo con los representantes de la SAT. ¿Ustedes no van a entrar? ¿Ustedes ya entregaron su BPI? 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 oficial de 48 cantones estamos a la espera de poder entregar nuestros datos para ingresar a las oficinas centrales base base es el hecho de la cinta no hay nada el esto ya me vieron ¿Iván? me apuntaron me devolvieron el... a todos ya pueden pasar ya ya no hay ya 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 hay que darle prioridad a los medios de comunicación de cada entidad específica nosotros venimos de 48 cantones yo porque como ven si yo hablo de los medios hay que darle prioridad a los medios propios de las entidades que vienen si yo tengo aquí mi gafete de 48 cantones por eso les decía que hay que darle prioridad a estos medios no 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 de poder ingresar a las oficinas centrales de la supertenencia de administración tributaria. Le agradecemos por seguir anuente a la página oficial de 48 cantones de Totonicapán. De esa manera también le explicamos a los tribunales de los Valle, a los 48 cantones que aquí así se están manejando, que es la forma de enrolar a los periodistas. ¿Cuáles son los números? ¿44 o 88? ¿48? ¿0801? Sí. ¿Están siguiendo todavía? ¿Vamos por allá? ¿Están siguiendo todavía? 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 ¿Pueden seguir todavía? ¿Ya di mis datos? ¿De mi inspector acabo de darijar? ¿Sí? Muy bien, entonces estamos ya dentro de las oficinas de la superintendencia de la administración tributaria. Ha sido toda una odisea poder ingresar a las oficinas de la SAT. Sin embargo ya estamos dentro, ya la página oficial de 48 de Cantones está transmitiendo esta información de primera mano. Ustedes vienen, ¿sí? Ya habíamos colinado que vamos a ingresar todos juntos. Vamos a esperar que nos autorice. Bueno, como ven ustedes hasta el momento no nos han dejado ingresar como medios de comunicación. Únicamente estamos a la espera que nos puedan dejar ingresar a la reunión general. Estamos a la espera de la confirmación de la prensa de la superintendencia de administración tributaria. Sí, pero vamos a perder la mente. Sí, pero no es el listo. Sí, no sé bien, la verdad como parece. Sí, vamos a esperar. ¿Y no tienes que ahorrar la batería? No, vale. No tienes que dejar el suchar a... Ah, no tienes que ahorrar la batería. Entonces estamos a la espera de poder ingresar a la reunión general que se tiene. Sí. 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 No vale nada. Por qué no podemos ingresar. Sin embargo, para motivos de transparencia de esta reunión, estamos a la espera de poder transmitir la reunión que se tendrá en breves momentos, aclarando que la reunión no ha iniciado. No vale nada. 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 Pero como ustedes pueden darse cuenta, no es que las autoridades comunitarias no quieran que los medios de comunicación entren. No vale nada. Todavía no han empezado. No, todavía no han empezado. ¿Podemos darnos cuenta que la reunión aún no ha empezado? No ha empezado. No ha empezado. ¿Cuánto? No ha empezado. No ha empezado la reunión. 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 Gracias. Voy a poder llevarles a ustedes, transmitirles la reunión con la SAT. Hasta el momento la reunión no ha iniciado, estamos esperando que pueda venir comunicación social de SAT para poder ingresar. Esta transmisión se hace con el objetivo de ser lo más transparente posible. Muchas gracias por el apoyo que cada uno ha tenido. Por eso en ningún momento se ha cortado la transmisión para que ustedes vean lo que acontece en vivo y en directo. Sin embargo estamos a la espera de poder ingresar. Desde acá le enviamos un caluroso saludo a nuestros hermanos que están aún en carreteras bajo el sol. Deseándoles mucha fuerza, mucho ánimo en esta lucha queridos hermanos, queridos compañeros. Estamos acá velando también para que se puedan cumplir nuestras exigencias. Vamos a quedar entonces a la espera de poder ingresar. Cuántas cargas tienes, no se descarga. Desde la mañana está vacío. No, pues lo cargué un buen día. Sí. Igual, igual estoy cargando acá. Con eso me aguanto mientras que da la respuesta que sí. Sí. Esa es una caja. No, pues hay que esperar. Sí. 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 Para quienes recién ingresaron a la transmisión, estamos esperando que pueda venir Comunicación Social el representante de la SAT para poder ingresar. Hasta el momento no ha iniciado la reunión, según lo que nos indicaron, están esperando que puedan ingresar los medios de comunicación. Gracias. 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 Es que los que están afuera son los medios de comunicación independientes. Ahora nosotros venimos con celular y Totonicapan. Perfecto. no. Gracias. Pero... ¿Perdón? ¿Qué te estoy pasando? Hájate. Vamos a favor. Mire, poquí. lo que sí no queremos nosotros es que grane en medio interno si no queremos nosotros es que grane en medio interno. tenemos eca que ha meti una serie de situaciones en medio interno. de ejercicio. Entonces, por favor, para dejar de grabar aunque usted diga que está en medio de repente incluso ponga su cámara entonces así. chien, no hay problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de ani por dentro. Claro. Lo que nos interesa grabar es la reunión. Y a la institución, si ustedes se pueden ver, yo no estoy enfocando nada. Por eso, pero si a nosotros, si no nos interesa que nos... Lo que nos interesa grabar es la transmisión. Ah, eso. Y si usted se da cuenta, yo estoy grabando acá. Usted puede ver la transmisión, no estoy grabando a ninguno de ustedes, ni los edificios, nada. Entonces, si usted gusta, dejo mi cámara abajo. ¿Con ese abajo? Ajá, sí, estoy ahí por ustedes. No estoy grabando las instituciones completas. Sí, es que así como yo le digo, es lo que nos interesa grabar es la reunión. Bueno, entonces no debería haber estado dando las ventas. No, es que si no, como le explicaba, si se graba hasta el momento, se puede pensar que se están negociando algo debajo de la mesa. Por eso le estoy diciendo. Eso decimos nosotros, pero sálgaselo usted a explicar al pueblo, es muy complicado. Estamos grabando aquí, no se preocupe. No voy a grabar ni nada de la institución. Sí, sí, no hay problema. Yo sí lo tengo apagado. Es como que si fuera tan amable, va a cuidarnos, ¿verdad? Sí, sí, está abajo. Ya cuando ya estás arriba, ya ellos te van a... Si, si se ha autoballeros es el que te va. Sí, está abajo, no hay problema. Yo entiendo en ese sentido. Muchas gracias. No hay problema. Sí, sí, no hay problema. Creo que hablando nos entendemos, ¿verdad? Ok. Pero ya falta. Pero ya falta. Sí. Lo que pasa es que ellos piden, este, que se aporte la transmisión por la... Por la... Por el... Por eso estamos a... Estamos... Ya nos pusimos de acuerdo. Pero así le dije. Bueno, yo te lo digo porque como medios de comunicación debemos de ser, este... Honestamente. También... Flexible. Muy, muy flexible. Que si ellos nos están dejando entrar, también nosotros tenemos que... Mira, que ahí para acá tenemos que respetar el protocolo de seguridad. Sí, sí, sí. Él es de seguridad, él es de comunicación social. Entonces, mira, no cuesta nada apagarlo y volver a reactivarlo ahí arriba o ponerlo en pausa. Sí. Estamos grabando como lo que damos. Solo el suelo. Sí. Por eso yo... Como yo sé la ley, por eso lo tengo apagado y cuando... Sí, porque mira, pues es más que todo por los accesos. Pero tú sabes que en un banco no te van a dejar grabar. Sí, no, no. Entonces hay que ser muy flexible, inteligente sobre todo. Yo con ingresé y le pagué mi teléfono. Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias, mi gente. Permiso. Gracias. Muchas gracias. ¿Está bien? Con permiso. Gracias, por favor. Muchas gracias. En adelante. Permiso. En los demás congas, ¿qué? Todavía ya me ha quedado hablando con el caballero. Cualquier tú lo contesta con él. ¿Salió? Bueno, lástima, entonces. Lástima, entonces. No puso ya su bronca. La reunión está programada para las dos y media. En cuatro minutitos. Vamos a meter la herramienta. ¿De mérito, vamos? Sí. Vamos. En el 8. Por favor, por acá. Bienvenidos. Con permiso. Hola, pasen adelante. Bienvenidos. Permiso, muchas gracias. Por favor, bienvenido. Dale, con permiso. Hola, pasen adelante. Por supuesto, se toma de ahí, pero... Muchas gracias. Ahora sí ya podemos grabar. Muy bien. Muy bien. Para conocimiento de todos ustedes, ya estamos dentro de las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria. Allá vemos al fondo a las autoridades comunales de 48 cantones y a las autoridades comunales de Sololá. Como ustedes se pueden dar cuenta, en ningún momento se ha cortado la transmisión. Se pueden dar cuenta también que no ha iniciado la reunión hasta el momento. Según lo que nos comentaban, la reunión está planificada para las dos y media de la tarde. De momento no se ha cortado la transmisión en ningún momento. ¿Está bien? ¿Está bien? Disculpen ustedes si ven que se está moviendo en algún momento esto, pero estamos buscando poder cargar nuestros dispositivos. Estamos viendo ahí los comentarios, no es que las autoridades de 48 cantones no quieran que se grabe, lo que pasa es que acá en la SAT tiene un protocolo y como ustedes muy bien pudieron escuchar, pues no nos permitían grabar el edificio, ellos sabrán muy bien por qué, sin embargo en ningún momento se cortó la transmisión. Pero como ustedes pueden observar, pues no se ha iniciado ninguna reunión, están las autoridades de 48 cantones, de Zololá, de los demás pueblos indígenas a la espera de poder iniciar la reunión. Agradecemos mucho la sintonía de cada uno de ustedes. Vemos también al fondo a los representantes del sector de transporte de Totonicapán y el sector también de transporte de Zololá. Ya está. Bien, está pronta a iniciar la reunión ya, pudimos todavía cargar un poquito nuestros dispositivos. Ha iniciado ya la reunión. De la junta de descarga, queremos agradecerles también que tengan que verificar la transparencia de nuestra reunión. Creemos que lo que buscamos es una solución a lo que se está viviendo. Creo que es prudente que nos presentemos cada una de las organizaciones que ahorita están presentando. Inicialmente el representante principal, por favor, para no hacer grandes. Entonces dejamos. Gracias. Como no, mi nombre es Edgar Fuente, el director de la municipalidad indígena de Zololá, y el señor Alberto Tulsa, alcalde de Tarot. Gracias. Gracias. Buenas tardes, el nombre es Bernabé Roderico y ya está, soy el representante de la asociación del transporte que está a Fijol de Targa de Fijol de Tafán. ¿Usted? ¿Cómo está? Buenas tardes, mi nombre es el nombre de los representantes de la Fijol de Tafán. Buenas tardes, soy Angelina Fuerte, Movimiento Nacional de Tafán. Yo creo que solo están representando. ¿Dónde estamos? A ver, miren, vamos a pasar una cita, una rata, siempre registramos todo el mundo. ¿Se pueden activar un sonido? Y nos estamos comunicando también, aquí estamos. Normalmente tenemos, como estamos, estamos grabando. Están grabando. ¿Hay dos anécdotas? 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 Adelante. Un anécdotas, chico. Este, si, ¿quiere, podemos empezar el audio o nos escuchamos? En fin, en que el audio nos ha estado apoyando bastante, yo creo que, a ti nos escuchamos. Este, si, mire. ¿Con lo que se escucha? Entendente, yo creo que si nos escucha, sí. ¿Quiere, este, bueno, yo creo que ya de su conocimiento, lo que estamos viviendo, las solicitudes que tenemos nosotros como pueblos organizados, indígenas ancestrales, y aparte de ello, por el bien común de la población. Por ejemplo, hoy claramente venimos por una de las resoluciones, ¿verdad? O por peticiones y explicaciones, intensivamente. La resolución para que nosotros como podamos, de alguna manera, ya presentar el espacio y llegar a los espacios correspondientes. Para nosotros es triste llegar hasta este punto. Sinceramente, créanos que no es ninguna situación que nos alegre, no es una situación que nosotros querramos, pero definitivamente tampoco nosotros tenemos la solución. La solución está en ustedes como institución. Yo creo que claramente en su momento hacíamos ver la derogación del 245, cosa que ahora ya no es, es el, ¿qué, qué número dijimos? 12. 12. 12. 12. 12. El que ahora pedimos que se derogó. ¿Por qué situación? Simple y sencillamente porque, no sé si ustedes como exacto hicieron el análisis, del momento en el cual se está viviendo la situación económica que se está viviendo a nivel de país, no es fácil. En el sector, hablemos comercio, en un pequeño empresario que tenga una tiendita, adquirir una computadora, un sistema de internet y luego pagar el sistema de la factura porque, seamos sinceros, el sistema de la SAT, a través de unos colegas que son auditores, han dicho que es decadente y no funciona. Y si no presentan la factura, cuando corresponde, está acá y después es doble tributación. Ante esta circunstancia, nosotros hemos analizado de que esto al final va a afectar a la población en general, en el aumento de la canasta básica. Por eso nosotros decimos, no es de que no queramos tributar, la tributación es buena y es necesaria, si no como nos mantenemos, como país. Lastimosamente, también somos observadores, y creo que ustedes como pueblo de Guatemala, si han vivido las circunstancias que vive nuestra población, escuelas decadentes, centros de salud y hospitales sin medicina, en el Congreso ahorita peleando los saludistas por un mejor aumento de salario. Entonces, ¿para qué más tributación? De esa manera. Aparte de ello, tenemos el conocimiento que solo son dos o tres empresas, si no estoy más, certificadoras de las facturas. Entonces, ante esa situación, nosotros estamos inconformes de que ahora la SAT venga y nos diga, bueno, si no se registran, automáticamente los registramos. ¿Verdad? Esto en una propuesta, ya viene, porque esto viene a la par de esto. Pero ahorita, puntualmente, son las facturas electrónicas. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen facturas de papel? Bueno, pues, experiencias hay, en donde les puedo decir, nos han dicho de que están pagando cinco quetzales a la certificadora de facturas, por una factura. ¿Eso será igualdad o equidad? No, señores. Yo les digo, no nos oponemos al desarrollo. No nos oponemos, porque al final esto es desarrollo. Pero si nos oponemos a que aumente el costo de vida. Aunado a ello, lógicamente vamos y llegamos a que el consumidor final, que son todos los pueblos y los campesinos, que apenas ganan 100 quetzales al día, tengan que pagar este costo. Porque así va a ser. Así va a ser, y eso no lo podemos esconder. ¿Qué costos? Los costos de los productos que se van a facturar. Porque al final, yo, como empresario, me cobraron cinco quetzales por la facturación, por el derecho, por el derecho de tener esa factura. Yo le voy a aumentar al producto, porque yo voy a querer mantener mis utilidades. Y yo como consumidor, pues, tengo la necesidad de comprar. Ni modo, tengo que pagar. Sin embargo, mis ingresos no aumentan. Entonces, señores, nosotros sí queremos puntualmente la derogación de la 12-2023. Para que de esta manera, nosotros no aumentemos el costo de vida de nuestra población. Porque esa es la realidad que se vive. Entonces, nosotros les venimos a exponer, para que ustedes, en sus manos, también está el apoyo para que esta situación no empeore. En qué situación pueden peorar, no les digo violencia, porque no caemos a violencia. Nosotros, como pueblos originarios, somos respetuosos. Nos llevamos bien con nuestras autoridades también. Pero definitivamente, si no nos resuelven, este paro que se ha hecho el día de hoy, es poco a lo que viene. Se van a cerrar puertos, aeropuertos, y se van a coordinar, incluso manifestaciones a nivel de la ciudad capital. Ustedes ya se dieron cuenta, no son los 48, no son los Sololá. Están los pueblos de Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Huehuetenango, se van a agregar los de San Marcos, y esto va para Graco. Quetzaltenango también se va a agregar. Y ante esta circunstancia, nosotros, en serio, quisiéramos que esto termine el día de hoy. También es desgastante para nuestros vecinos. No crean que es fácil. Para nosotros, estamos desde las 2 de la mañana acá. Hemos salido, hemos visitado. Nos han atendido, no de la mejor manera. Porque nos han tenido de un lado para el otro. Y los ojos del pueblo no están detrás de ustedes, están detrás de nosotros. Y por eso están los medios de comunicación, para que se den cuenta que aquí nosotros estamos luchando por el pueblo, no por un interés particular. Señores, concretamente, queremos que esto se derogue. Si ustedes nos dicen, no podemos derogar, modifiquen, pero a beneficio del pueblo. Entendemos que sus fines, recaudación, eso lo entendemos. Pero también entendemos que ustedes son personas que pueden proponer, a través del directorio, deben de hacer el análisis, y de esta manera, no solo dedicarse a recaudación, sino ver la mejor manera para no afectar al consumidor final. Porque en serio, créanme, que no es el empresario, es el consumidor final. Que somos los pueblos, los que nosotros al final tenemos que pagar. Porque impuestos, los pagamos. Impuestos, los pagamos. Al comprar un botecito de agua, al comprarme una ropa, al comprarme un par de zapatos, los pagamos. La limitante también, en el hecho, de los 2.500. ¿Por qué lo vemos limitante? Mucha gente, que vive de remesas, y tiene construcciones. ¿Qué va a pasar con ellos? Tiene la limitante, de no poder construir, porque le van a pedir, su nit, o su cuy. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Mande? ¿Qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo. Simple y sencillamente, dígame usted, ¿para qué le sirve a usted? Con el espíritu. ¿Y qué vamos a llegar, cuando usted se entere, de que hay una persona, que está construyendo, a través de remesas? Nada. Eso se dice. Eso se dice. Lo podemos usar, lo podemos usar con la ley. Sí, con la ley, y ustedes reforman la ley, a su manera, y a su antojo. Y como se lo digo, mire, nosotros aquí venimos, a ver el bien del pueblo, porque al final de cuentas, mire, la ley, la manejamos a nuestro gusto, a nuestro sabor y antojo. Las leyes de Guatemala, la verdad, la constitución, es una de las mejores, a nivel mundial. Una de las más hermosas. Leemos las garantías, que ahí tienen. Hasta tiene un premio internacional, en serio. Pero la aplicación, díganme si es buena. En serio, ustedes, díganme si es buena. Entonces, ahí es la situación. Pero permítame. Entonces, nosotros queremos hoy, puntualmente, la derogación de eso. Nos llama la atención, y en serio, se los exponemos así. Nosotros solicitamos la derogación, del 245. Sorprendentemente, hay un amparo, en la 245. Ustedes lo saben. Y entonces, ¿por qué tenemos la 12, guillón 2023? Entonces, y eso lo tenemos aquí. Entonces, señores, nosotros queremos, puntualmente, la derogación. Tenemos que la 245, ahorita ya no sé. No, no, es la 245. Entonces, 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 miren, entonces nosotros, puntualmente, eso queremos. ¿Verdad? Yo no sé, y tal vez vamos a, a, a dejar el espacio. Pues no sé qué dice, alcalde. Nos escuchamos, o dejamos el espacio. Pero puntualmente, es eso. ¿Verdad? Sí. Bueno, miren, muchas gracias. Yo pienso que, cuando, llegan una situación de esta, debiéramos acordar, una reunión. Creo que la reunión es para explicar las cosas, y para entender sus puntos de vista, también son buenos. ¿Verdad? Nosotros nos hemos reunido, con bastantes grupos, por diferentes razones. A todos tratamos de atenderlos bien, hemos atendido a personas que se dedican a la ganadería, porcina, vacuna, maíz, frijol, maicillo, comercio, y hemos tenido muchas reuniones. Así que, te voy a decir, el primer mensaje, las puertas se restan abiertas, cuando ustedes necesitan venir, y plantear sus problemas. Porque, obvio, que hay problemas. Segundo, este decreto, el 12 de 2023, solo le hizo una pequeña modificación, un listo, al 245. Claro. El 245 sigue vigente. O sea, las cámaras empresariales le pusieron un amparo, pero la corte no lo derogó, sigue vigente. ¿Y cuál fue la modificación que hizo este acuerdo? Es que, hay causas, por las que imponer el sistema, sobre todo, no muy grandes, no es difícil. Entonces, se creó una excepción, para darles más plazos, para cumplir, cuando no pueden poner a venir, o sea, esa es la diferencia. Para que lo tengan claro. Segundo, yo la verdad que, lo del NIC, y DPI, no tiene nada que ver, con el otro tema, de la factura feliz. Son dos temas, totalmente diferentes. Y para que ustedes conozcan, el 100%, 100% de los negocios que cobran ellos, ya están, en calculación fecha. Y de todo el universo, de todos los negocios en Guatemala, nos faltan, 43 mil, pequeños contribuyentes. La factura, tiene un sistema gráfico. Igual que, falla, pero no es porque falla el sistema. A veces se pone lento, tenemos ataques cibernéticos, a veces falla también el internet, que tiene el usuario, a veces también falla el internet de la casa. Pero regularmente, como son contribuyentes, que emiten pocas facturas, logramos, el usuario del sistema. El costo de emitir facturas fechas, hay, 20, 20 certificadores, en el mercado, no son dos o tres, hay 20. Más la SAT, seríamos 25, nuestro servicio es gratuito. Yo le puedo decir, que nuestro servicio, lo usa muchísima gente, tiene, en el mercado, bueno, todos esos son aplicados, los 99, estamos, 750, 98, 99% de, de 750 mil, con el mercado, es lo de los, es lo de los, es lo de los, de todos los, por 99%, tenemos 735 mil usuarios, gratis, en el mercado. Y, si uno es un pequeño, por ejemplo, agricultor, un pequeño profesional, hay, servicios, que cuestan, 100, 150 al mes. O sea, que un negocio, también lo están usando de excursos, pero no es cierto. Y si ustedes tienen problemas, nosotros comprometemos, a que alguna persona, que tenga problemas, le cueste, 150 su servicio, de facturación, al mes. Es muy diferente, a lo que usted me dice, que con cada transacción. Eso sería carísimo. Ninguna, imagínense, las grandes compañías, no lo hubieran aceptado. Entonces, si hay servicios, que pueden ser muy baratos, yo pienso, que podemos conseguir, hasta 100 quexales, y queremos, ya lo hemos empezado, a platicar entre nosotros, ver, como estos certificadores, prestan un servicio, para los pequeños, sumamente, para los pequeños. Entonces, yo creo que una solución, no es cierto, lo que les han dicho, de que se han atacado, ya faltan muy poquitos, de visión. Todo el país, y somos un ejemplo, en el mundo, de hacerlo lograr. Ahora bien, y han dicho mucho, en las redes sociales, y tal vez, si los invito, a que vean, las conferencias oficiales, de por qué nosotros, estamos tomando, algunas acciones. Hicimos un estudio, señores alcaldes, hicimos un estudio, y eliminamos, todas las facturas, de 25 mil, para abajo. Es decir, todas las que sumen, menos de 25 mil, quitémonas, del estudio. ¿Saben cuánto nos dio, que se factura, al nombre, de consumidor final? 115 mil millones. Y eso, no es normal, porque una familia, ustedes saben, que en una sola factura, no va a consumir, 25 mil fixales. Quienes están comprando, entonces, consumidor final, empezamos a estudiarlo. Y la verdad, que nos dimos cuenta, que cuando hay un allanamiento, de contrabando, la mitad del producto, es nacional, y la otra mitad, o 60% es nacional, y 40% es contrabando. Entonces, nosotros estamos, investigando, a grandes grupos comerciales, que no, se los invitan. Y, créanme que eso iría, en contra de sus intereses. ¿Por qué irían, en contra de sus intereses? Porque, la población, van a necesitar, la que tiene que ser, la que reciba, el mayor impacto, de los recursos, no los grupos, empresariales. Entonces, lo que nosotros, estamos haciendo, es un sistema de control, contra esas personas. Yo le quiero decir, y usted lo puede consultar, y podemos traer, varios asesores, que las remesas, no están grabadas, en cuatro manos. Las remesas son, de puente, no guatemalteca. Supóngase, que puede pasar, que alguien compró, y compró, ¿cuánto al año? Si hizo una casa, posible que sí, tenga compras grandes, pero va a ser, durante una temporada, y muy posiblemente, esas compras, van a ser diluidas, por el año. Pero supóngase, que una persona, ¿cuánto creen ustedes, que una persona, puede comprar, al año, o al mes, una persona, de una familia, guatemalteca, normal? ¿Cuánto se va a gastar? Porque las remesas, tienen como, 900 dólares, al mes, 1300 dólares, al mes. ¿Cuánto se van a remesas, al mes? De una por mes. Entre 3.500 a 5.000, porque, hablamos de una, pero son varias, y aquí a nivel nacional, la mayor parte, vive de remesas. 3 por 1, porque si usted, mi hijo, si queremos controlar, a una familia, esa familia, ustedes, va a tener 5.000 exámenes, 12.000, 60.000 al año, están exentos, de los impuestos. No pagan, en cuestos, si son menores, de 60.000, hay 48.000, de mínimo vital, y las propias facturas, que están pidiendo, a su nombre, que ahora, les hace la planilla, les da derecho, de dar hasta 60.000. O sea, que el problema, empezaría, si una familia, tiene compras, mayores, a 60.000. Y entonces, lo único, que tienen que demostrarle, al azar, es, que eso viene a remesas. Pero los beneficios, que como país, estamos obteniendo, es muy grande, y quiero que lo comprendan. Cuando la gente, facturaba, a mano, ¿qué pasaba, con ese IVA? ¿Ese IVA, le llegaba, al Estado? Algunos, sí, otro no, algunos declaraban mal, otros no declaraban mal. Entonces, nosotros, ahora, todos los que facturan, los podemos cruzar, que declaren, las ventas, y el IVA, que cobraron. Y es un IVA, pagado por ustedes, como población. Es un IVA, que no se puede quedar, en ninguna compañía. Y a ese IVA, le restan las compras. Y en las compras, también había, mucha fraude. Compañías, que se inventaban facturas, manuales, que tampoco estaban declaradas. Entonces, esto nos ha permitido, que eso, nos siga pasando. Todavía falta, bastante carril, para recorrer, pero cada día, estamos más cerca, de que todos, el IVA, que ustedes pagan, se lo paguen al Estado. Y eso que produce, pues más impuestos, para tener a la formación. ¿Cuánto recaudamos, el año pasado, sobre la mesa? 12 mil millones de pesos. Producto, de estos controles. Y el año pasado, esto ya estaba vigente, el año pasado, ya teníamos, el 100% del IVA, en esta forma. Y eso subió a los productos. ¿Le ha subido el costo, a la compañía? No. ¿Por qué? Pero, pero por otras causas. Yo sé que han subido. Sí, pero por otras causas, no por esta, porque este sistema, es más barato, que la factura manual. Fíjense que, nosotros lo empezamos gratis, a 700 mil personas. Y no hay necesidad, de almacenar nada. Todo queda almacenado, y empezamos a llevar, nosotros los controles, para facilitarle, a la población. Fíjense que esa parte, del IVA, que ahora reclaman, los trabajadores, antes ni lo presentaban, porque era demasiado trabajo, hablar factura por factura, y meterla a una planilla. No, la gente no lo hacía. Hoy, como nosotros, le prestamos ese servicio, a toda la población. De 30 mil a 96 mil. De 30 mil declaraciones, que presentaban, nos subió a 96 mil declaraciones. Y cada vez, la gente lo conoce más. Entonces, estamos permitiendo, que la gente, de menos ingresos, aproveche este crédito fiscal. Contrario a lo que les han dicho. La gente, los trabajadores, están reclamando, sus 600 exámenes, de crédito fiscal. Entonces, lo del NIT, destinado, a ejercer un control, a estas personas, que se dedican, a gran tamaño, pero, gran tamaño, oigan las cifras, 115 mil millones, actividades comerciales, comerciales. Y, ¿saben por qué, también nos preocupa? Porque, si, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? La Senadilla. La Senadilla, yo busco a don Bernardo. Si yo le invito, la factura a usted, y usted la, la controla, y después la anula, se va a sentir raro, que una factura, que usted, recibió, y pagó, se anula. El gran problema, con el consumidor final, es que empezamos también, a despertar, que las compañías, anulaban, las facturas. Le daban a don Bernabé, en ese gran mundo, de facturación, su factura, y a fin de mes, anulaban la factura. Y nosotros, no sabíamos a quien se le habían dado, ¿cómo fiscalizamos, esa anulación de factura, por X o Y a un? Ahora que tienen DPI, o que tienen un hijo, ya no les es posible, porque yo ya sé que esa factura, es a don Bernabé, y yo le puedo preguntar, a don Bernabé, el tema. Entonces, yo creo que esto, me requiere, que nos sentemos, de buena voluntad, a comprender el sistema, a comprender, mejores necesidades, y que ustedes también vean, que esto tiene un gran beneficio, para todos los hermanos. Contrario a lo que, lo están pensando, yo creo que este sistema, los beneficia a ustedes. Si alguien compra más, ¿cuánto más va a comprar? Para que lleguen a una importancia, que la tal, los quieran fiscalizar. Los impuestos han existido, el IVA ha existido, el impuesto de la renta ha existido, pero, la superintendencia no, se fiscaliza a pequeños, se fiscaliza a los grandes, y medianos, y creo que, el hecho que ustedes, españoles, se merece, que el Estado reciba, y estos mecanismos, están hechos, para esto. Y si ustedes creen, que hay problemas, con nuestro sistema, de facturación, pues, sentemos a verlo, sentemos a ver, que está mareando, que necesitamos, que tengan, para que el sistema, funcione mejor. Pero eso es gratuito. Y mire, yo le puedo asegurar, porque nosotros también, vemos, las facturas, de los certificadores, de los 20, que prestan el servicio. Hay un montón, de facturas, de 150 al mes, cuando ya tienen, cierto volumen, y prefieren, irse con él. Que es la gran diferencia, entre el sistema, de la FAT, y el sistema, de los certificadores. Que los certificadores, ya le pueden poner el logo, que ya les hacen, algunas estadísticas, que les prestan, otros servicios. Pero el servicio de facturación, como tal, es el mismo, al que hace el precio, del que un certificado, excepto, que no tiene logo, que no tiene propaganda, la factura, que tiene todos los datos, para que, estén identificados, pero en cero costo. Y por qué no podemos, ponerle logo todo, porque eso nos encarece mucho, guardar imágenes, que es muy caro, en una computadora, y ponerle logo, pero es la única, o la gran diferencia, entre una factura de la SAT, y los certificadores. Si el sistema de la SAT, don Luis, fallara tanto, como se dice, todos los certificadores, no podrían funcionar, porque todos los certificadores, se comunican con la superintendente, con cada factura que hace. O sea, el sistema de la SAT, incluso, no necesita, que vaya afuera, sino que entra directamente, a nuestro servicio. Pero toda la facturación, de todos los mercados, al que ustedes vayan, cualquier tienda, cualquier restaurante, todos, se están comunicando con la SAT, en ese momentito. Y el servicio se presta. O sea, el servicio no, porque si no, no sería un problema, cada vez que tuvimos una factura. Ustedes los grandes mercados, que tienen tiendas, y que tienen cajeras, se comunican con nosotros. Aunque no lo crea, yo sí he tenido la mala experiencia, de que déjenme su correo electrónico, y se lo mandamos mañana. Pero eso es truco. ¿Y por qué? Eso es truco. El sistema está mal. Y tengo conocidos, son auditores, tienen empresas, a las que les llevan la contabilidad, y se quejan del servicio. O sea, yo le hablo también por experiencia, no le hablo por hablar. Y por eso se lo dije. O sea, yo por esa situación voy. Yo entiendo ya todo lo que dijo. O sea, todos vamos a ver, usted de su lado, lo bonito del sistema. Yo de mi lado, lo riesgoso del sistema. Eso sí. Y todos nos vamos a poner aquí, a decir, de su lado, lo hermoso que es el sistema. De mi lado puedo decir, lo desastroso que es el sistema. Pero definitivamente, el alcalde también, que me va a anteceder, él va a aclarar las situaciones, y yo creo que, por ahí vamos a ir culminando, si no se nos va a ir la tarde. Sí. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le hablo de la municipalidad, y dice, en el solo lado. Primero, creo que, entiendan que, todo ese sistema, que ustedes tienen hoy día, o ese estudio, esos análisis, precisamente, de una macroeconomía, a nivel nacional, pues no tienen, precisamente, bien acertado el punto, con la economía informal. Que yo vengo, precisamente, hablando, por esos, miles, y millones, de guatemaltecos, que precisamente, se ganan el pan diario, a través de una economía informal. Y son ellos, son los que me tienen acá, precisamente, en esta superintendencia, a aquella población, que de verdad, no esos grandes empresarios, que usted acaba de mencionar, que están muy contentos, con un sistema, como tal, de una satis, sino, yo estoy hablando, precisamente, por unos, por aquellas personas, que trabajan su artesanía, que precisamente, están con su cultivo, con su agricultura, de esa gente, estoy hablando yo, aquí hoy. Que precisamente, que no tienen, ni siquiera, un trabajo formal, como usted bien lo establece, que tiene un crédito fiscal, ahí, de 600 quetzales, ahí, no, ellos no tienen eso, sino, simplemente, subsiden, precisamente, con su economía, y precisamente, una economía informal. Entonces, ese millones de guatemaltecos, la cual yo estoy acá, hoy día, ellos piden, precisamente, pues, que se derrogue, esta iniciativa, esta, acuerdo gubernativo, 245, guión 22, y la modificación, que hizo la, 12, guión 2023. ¿Por qué razón? Bueno, ellos precisamente, ven su economía, por supuesto, usted, como subintendente, precisamente, de la SAT, su trabajo nato, precisamente, es recaudar, entre más recauda, mejor. Claro que comprendemos eso. Entre más recauda, mejor. Pero la cuestión es, y ojalá, fuese así, ojalá, de verdad, todo lo que usted recauda, o todo lo que, precisamente, la superintendencia recauda, ojalá sirviera, realmente, para la población como tal. Pero, lamentablemente, y desgraciadamente, no ocurre eso. Entonces, en ese sentido, creo que la molestia, de las personas, a nivel nacional, y precisamente, de estos dos grupos. Mire, eso es lo que nos interrumpa, nos gustaría, mostrarlos a un panito, de pan, si me gustan, o no, ya tenemos de pan, ya tenemos de pan, ya listo, yo para adelantar, y mandarlo a comprar, sería mucho de pedir, mandarlo a traer, y que no me lo acepte. No, yo creo que, perdonen, muchas gracias, por el pan, pero creo que, yo prefiero dejar, todavía, el pan, para comer hoy, y quiero, que la gente, de verdad, tenga, ese pan en su boca. Prefiero dejar el mío, ahorita, por encima de la mesa, y que toda esa gente, que está en la calle, pueda comer ese pan. Entonces, es ese sentido, y además de eso, la población, los que están. De nuevo, se distrajo un poquito, con el disculpe, verdad, así como dijo, ya que comprende, que usted es nato, para recaudar, pero también vemos, que no es así, para destruir, a cuanto a la población, sería bueno, que le repitiera, ese, sí, yo lo que necesito, que ustedes me entiendan, precisamente, así como son, excelentes, precisamente, para la recaudación, pues yo quiero, que piensen, precisamente, por ese, centenar y millar, de personas, que el día a día, se gana el pan diario, no a través, de un trabajo, como tal, no a través, de un, eh, trabajo específico, una partida presupuestaria, nada de eso, simplemente, las personas, que el día a día, salen a trabajar, a ganarse el pan diario, por supuesto, el día de hoy, también, esas personas, eh, yo simplemente, estoy como un portavoz, de ese pueblo, y ese pueblo, me dice, pide la renuncia, de ustedes, pide la renuncia, de ustedes, por la forma, como están tomando, que no tienen, precisamente, eh, ese enfoque, de una realidad, social, una realidad, a nivel nacional, precisamente, de esto, hay millones, de personas, que se dedica, precisamente, al levante, del, de la crianza, de animales, estamos hablando, de avícola, estamos hablando, de la porcicultura, estamos hablando, de bovinos, etcétera, que precisamente, están ahí, y ellos, se ven afectados, enormemente, en esta situación, entonces, en ese sentido, creo que el planteamiento, de ellos, no mío, yo creo que me entiendan, en ese lado, así como ustedes, están acá, quiero que me entiendan, que el problema, no es mío, el problema es, de ese centenar, y millar, de personas, que hoy día, si usted se pone, e ingresa, en alguna de esas páginas, de las redes sociales, ahí están, asoleados, están precisamente, demandando, y su petición, es muy clara, necesitamos, que se derrogue, esta iniciativa de ley, este acuerdo, gubernativo, como tal, es todo, es lo único, que nosotros necesitamos, por supuesto, razones tienen, y si ponemos, precisamente, a desarrollar, cada razón, de cual ellos tienen, por supuesto, no acabaríamos, la tarde acá, entonces, mi propuesta, mi petición, mi precisamente, exigencia, el día de hoy, a través del pueblo, como tal, es, que se derrogue, este acuerdo, gubernativo, como tal, ustedes en sus buenos, oficios, como tal, y también, para recordarles, lo que el pueblo, me ha, mandado a decirles, el día de hoy, que pide su renuncia, como tal, muchas gracias, yo soy el, alberto, soy el, alberto, y, mi señor alcalde, yo creo que, si tenemos que llegar al fondo, de por qué les afecta, porque si nosotros no, comprendemos, como usted dice, por qué les afecta, no podemos, negociar el problema, yo comprendo bien, eh, economía, no voy a decir informal, sino que, la economía rural, y agrícola, que para mí, un poco diferente, y esta economía, la, obligación de facturar, la tenemos todo el tiempo, desde el IVA, todos los guatemaltecos, tenemos la obligación, de que si tenemos algo, lo tenemos que facturar, y tenemos que pagar, impuestos de la renta, sobre eso, pero, a menos de que no lo sepa, no hay ninguna acción, de la superintendencia, en contra de ese feminismo, y esto que estamos haciendo, con la FEM, tampoco implica, un cambio, sin esas reglas, no, no implica, ningún cambio, en lo que nosotros, vamos a hacer, es, la gente que ha estado, haciendo facturas a mano, simplemente, ahora las va a hacer, y como les digo, el servicio, lo va a hacer, no se puede, puede ser, o menos, o sin que sabe, pero puede ser, que algo no comprendamos, pero eso hay que verlo, porque si no está a medida, podría beneficiar, a los grandes empresarios, pero yo me refería a ellos, son los que estamos controlando, la intención, no es el control, de esa economía, yo se lo puedo asegurar, yo lo comprendo bien, y creo que la ley, tiene un error en eso, la, el comercio en los mercados, está exento, la ley dice un montón, pero en la práctica, está exento, toda la economía, la verdura, la gallina, es cierto, muy bien, pero la ley dice, que el transporte, donde va, la comida, como son ya grandes cantidades, porque posiblemente, un transporte, que está pasó por varias, y el agricultor, todo, ese transporte, no está exento, así, entonces, yo, si sigo, al pie, la letra de la ley, como superimpendencia, debiéramos, decorar, ese ley, a ese transporte, y también, a ese agricultor, que dio el producto, que también, según la ley, está grabado, con el IVA, y la propuesta, que le quitemos el IVA, a todo eso, para que ustedes, ya no tengan un problema, de facturación, y puedan acceder, a los créditos bancarios, se puedan formalizar, sin tener el problema, del IVA, porque el IVA, sí, carece, ese propósito, eso, pero, la ley, ¿por qué no funciona? Porque, está exento, en el mercado, entonces, el que compra el producto, está exento, pero el intermediario, no está exento, tiene que pagar el IVA, y el que lo vende, tiene que cobrar el IVA, entonces, se produce un fraude, y eso, tenemos que tener, un enfrentamiento, de nuevo, con las grandes empresas, por eso, entonces, lo mejor sería, la ley, sí, licenciado, agregado a lo que dijo el alcalde, nosotros dependemos del fraude, ya le dije, nosotros pagamos impuestos, y hemos visto el fraude, no en los pequeños empresarios, los grandes, ¿qué hicieron con Aceros de Guatemala? ¿qué pasó con ellos? ¿cuántos años? ¿cómo vamos? hay cosas, que nosotros somos observadores, entonces, mire, mire, nosotros, nosotros, aquí, no venimos, ya le dije, a escuchar lo que ya sabemos, porque nos lo aclararon, entonces, nosotros, sí lo sabemos, porque nos lo aclararon, profesionales como usted, en el tema, personas que han trabajado en SAT, y todo, el tema, la verdad que, es un poco complicado en su persona, porque usted es un recaudador, recaudador nato, lo dijo, o sea, ¿cuál es su fin? recaudar, recaudar, y no me importa la población, y aquí la cosa, no es así, entonces, nosotros, esta tarde, este día, queremos la derogación, ya nos explicó, ya nos lo pintó bonito, gracias, se lo agradecemos, en serio, esa explicación, ese, ese máster que tiene usted, en conocimiento, por los años que lleva, también, eso, eso es un trabajo, que ha iniciado de años, lo felicitamos, pero el día de hoy, venimos a la derogación, no venimos, a buscar, otras situaciones, que no sea la derogación, esa es la única situación, señores, yo no sé si comparten lo mismo, pero si seguimos escuchando aquí, la misma situación, redundando lo mismo, no vamos a terminar, tenemos otros compromisos, y si aquí, usted no nos dice, si vamos a derogarlo, porque si pueden proponerlo, porque ustedes son parte de, nosotros, nos retiramos, le agradecemos el tiempo, pero tenemos a nuestra población, sufriendo, no sentados aquí, como ustedes, o como nosotros, allá nadie les ofreció un panito, porque allá tienen que buscar comida, están debajo del sol, desde las 6 de la mañana, y esta lucha, continúa en favor del pueblo, no se trata solo de recaudar impuestos, dijo usted, en beneficio de Guatemala, en qué, en qué, digan, las escuelas, mírelas, yo no le voy a explicar, cómo están las escuelas, usted se puede dar cuenta, en las noticias, salud, en dónde estamos, sale más barato, ir a, ir a una, a un, ahí con un médico, privado, porque me regalan las medicinas, las muestras médicas, ahorro más, seguridad, vemos los automóviles de la policía, en serio, que ya casi ni caminan, cómo van a ofrecer seguridad así, entonces, hacia dónde van nuestros impuestos, solamente para salarios, solamente, yo que gane, mis 20 mil al mes, no me va a costar pagar más impuestos, entonces, señor intendente, de parte de 48 cantones, yo sí soy puntual, si aquí no escuchamos, de que si va a haber derogación, nosotros nos retiramos, de lo contrario, le agradecemos su tiempo, nosotros estuvimos al diálogo, para que se dé cuenta, el estado, que nosotros estamos siendo educados, en ningún momento, estamos haciendo bochinchas, como se nos ha dicho siempre, pero le agradecemos su tiempo, si aquí no se puede, tendríamos que tocar otras instancias, y créanos, que nosotros, para nosotros es desgastante, estamos aquí sin ganar ni un centavo, aquí estamos, por el bien del pueblo, por el bien común, a diferencia de ustedes, el día de hoy, yo no sé cuánto están ganando, por un día, por una hora, hasta el triple, de lo que uno gana, ahí sí que con el sudor de la frente, entonces señores, yo no sé líderes, si comparten esta situación, si es, mejor gracias, yo como parte de la municipalidad indígena, creo que he sido muy puntual, precisamente, en la petición, que traigo, de esa población, que está hoy día, y precisamente, por la hora, están dispuestos, a quedarse toda la noche ahí, y tomar otras medidas, como corresponde, porque precisamente, cuando estoy hablando, de la población, surorateca, estoy hablando, de aquellas personas, que producen comida, no estamos produciendo armas, estamos produciendo comida, señor, entonces, en ese sentido, yo creo que usted me entienda, en ese lado, cuánto cuesta, cuánto trabajo, lleva precisamente, producir, esas verduras, como tal, y aún así, encima de eso, viene esto, perdonen, nosotros no somos, como el consorcio, de los que, empiezan a, traer, combustible a Guatemala, que se aseguran, su ganancia, nosotros no somos así, nuestro principio, de economía, no funciona así, entonces, en ese sentido, quiero que nos entienda, un poco, en ese lado, usted dijo una palabra, no las estamos, fiscalizando, para mí, es doloroso, ejemplo, usted que es, profesional, entiende, dice, un quintal de maíz, sale más o menos, como 600, que sale, y lo estamos dando, a 200, más encima de eso, hay que, pagar a la SAT, estamos favoreciendo, la población, que se le mete eso, pero no, por, como será yo, por entendernos, usted, estudie, cuánto de trabajo, lleva, entonces, es un precio alto, y lo estamos dando, a, a menos, de la mitad de precio, encima es, viene la SAT, nos dice, porque no lo estamos, fiscalizando, ahora, se estuvieron, midiendo, en mil quetzal, un quintal de maíz, entonces, sí, ahí sí, sí, nosotros, no producir, por eso, nos vamos, para, para dónde, sí, porque, porque no, no ganamos ahí, que se le mete eso, entonces, por eso, es que le estamos tratando, de ver las cosas, ahora, si no, es como decir a él, mire, te estoy favoreando, no estás pagando, mi renta, pero si le estoy pagando barato, hasta de gratis, y tú ahí, encima de eso, le estoy diciendo que, porque no nos estoy cobrando, no estamos, entonces, nos toma como enemigo, no, estamos favoreciendo, el país, entonces, pero para no entrar más, en polémica, es otra de las cosas, quiero decir, es que, hasta ahorita, nos tomen en cuenta, pero la ley dice, antes de organizar, cualquier ley, hay que tomar en cuenta, los indígenas, la población, pero ahorita, hasta fuerza mayor, hasta ahí, bienvenido, mucho gusto, de conocerlos, verlos, al menos a mí, como alcalde, nunca me ha dado una nota, mire, la SAT viene, y dice que va a proponer, tal impuesto, venga a la mesa, hasta ahorita, no ha recibido una nota, de esa manera, tal vez si, los grandes empresarios, esto, lo otro, quizás si, disculpe, gracias. Alberto, tú y para ser, Alberto, ¿con quién nos hemos estado reuniendo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está en chiquito, grande, sin una sacata? De hecho, nos hemos reunido con los del cerro, hemos hecho bastantes reuniones, de reuniones, y yo los invito, que hagan reuniones con nosotros, mire, yo desde que me enteré el problema, traté de conocerme con don Luis, le dije, mire, el tema no soy disparo, no hay necesidad de paros, para que todos nos sentemos a platicar, ahora bien. Sí, perdone, superintendente, yo quiero ir muy puntual, con su persona, y con el directorio como tal, la población es clara precisamente en su petición, la población está pidiendo eso, y yo como portavoz precisamente de la población, pues solo obedezco precisamente a la población como tal, y ojalá ustedes pudieran hacer lo mismo, porque nos debemos a una población como tal, no nos debemos a un gobierno, no nos debemos a un patronato, no nos debemos precisamente a una asociación de jeques aquí, ¿verdad?, en Guatemala, nos debemos precisamente a la población guatemalteca, y esa población, pues, exige que se derrogue esto, entonces yo vengo este día, precisamente, porque quiero enseñarle a esos millones de personas que me están viendo, decirles, ¿cuál es su respuesta, señor superintendente?, ¿habrá derrogación o no habrá derrogación como tal? Derrogar estos acuerdos sería ir en contra de la población, porque la población va a ser la más beneficiada, con el aumento de la reformación, yo no soy responsable del gasto, así que, esa parte va a haber que hablarla como responsable del gasto, pero derrogar esos controles, solo va a beneficiar a los grandes, así que yo no puedo proponer algo que va a beneficiar a los grandes, en contra de los intereses de la población, y por eso me gustaría que nos reuniéramos seguidos, para que yo les pueda enseñar los datos, les pueda enseñar por qué, esto va en contra de sus propios intereses. Yo aceptaría sentarme con usted, señor superintendente, pero, si existe una derrogación como tal, existiendo una derrogación, con bastante gusto yo me vengo, y me siento acá precisamente, y le doy la perspectiva precisamente de la población como tal, de esas personas que subsidien, que precisamente andan luchando el día a día, porque, perdón, hasta yo sentado aquí, siento que no necesito trabajar más, sí, pero cuando me aterrizo en mi realidad, saliendo de estos edificios como tal, ahí es donde uno asuma su realidad como tal, y así debería de ser precisamente para esta, como tal, a esta institución, que está en su facultad de recaudar, sí, pero de qué manera, perdone, aquellas personas, que de verdad, usted cree que una persona, analfabeta, indígena, que tiene una su, changarro por ahí, en un término muy coloquial, podría facturar, como usted lo está poniendo, en ese sentido, señor intendente como tal, yo soy de una aldea, yo soy de una aldea, así que yo así conozco la, por supuesto, yo soy de una comunidad como tal, y como de una aldea, yo porque soy de una aldea, esa gente ya facturaba, por supuesto, facturan cuando compran sus, 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 mercadería o no facturan, claro que eso, por supuesto, son personas que dan, que contribuyen precisamente, como tal, la pregunta de Edgar, es que sí facturaba, es que miren, la respuesta es, si ya facturaban manual, van a poder facturar así, por eso, también necesitamos darles, más caras, ahora, si no existe tal situación, pues no hay ningún problema, de verdad, nosotros solo necesitamos comunicar, a la población como tal, cuál es la respuesta precisamente, de esta, eh, superintendencia como tal, y, precisamente yo vine, no como muchos otros, que son pagados por ahí, creen que uno viene a negociar con ustedes, creen que uno sale, con un sumorralito, lleno de dólares aquí, no hombre, uno no, uno no, no sale con dinero acá, uno viene a dar la cara, en frente a la población como tal, entonces, si no hay, pues entonces, simplemente, no tiene más sentido, que estar sentado acá, entonces uno se retira, y no hay otra razón más de estar, no hay otra razón más de estar. Señor alcalde, señor alcalde, señores, lo que estamos tratando aquí, sobre la mesa, y la petición de los alcaldes, y nosotros como, como ciudadanos, no tenemos que hablar más, sobre lo que es la petición, ya está plasmado en documentos, por lo tanto, seguimos, luchando a favor de la población, luchando a favor, del pueblo de Guatemala, lamentablemente, si hablamos de tema, de tema, de impuesto, de impuesto, sabemos claramente, que existe en Guatemala, la corrupción, hablar claro, y la población, nos está viendo ahorita, por lo tanto, nosotros no vamos a doblar, nuestro brazo, nuestra petición, ya que sí señores, señores autoridades, lo que solicitamos, en esta tarde, la noche, mañana, y pasado mañana, hasta que ustedes, nos dan la respuesta, la derogación, simplemente, la petición, señores, estamos, en pie de lucha, por si no hay una respuesta, nosotros somos ciudadanos, entendemos, entendemos, pero lo que nos ha causado, problema de tristeza, la pobreza, ese es el tema, muy ridículo, para nosotros, no hablamos de, papel que de, electrónica, que este papel, le amamos, no, no es la que venimos, nosotros creo que, ya le dieron nuestra petición, ya estamos claros, señores, muchas gracias, gracias, solo quiero agregar algo, por favor, yo, yo sé que, el impuesto, pues, es muy importante, de recaudación, de nuestro país, pero yo, oí un poco, las palabras, que usted dice, el, azul de las remesas, ya se hizo un cálculo, de cinco mil quitarles, por doce, son sesenta mil, bueno, ustedes, están enfocando, las costillas, del pobre, que sudó, en el desierto, y por qué, no ponen la vista, a los grandes empresarios, como dijo el compañero, de Naceros Suárez, Suárez, y otras empresas más, que no están pagando impuestos, a los pobres, están controlando, pero a los grandes, de recasazos, ustedes, no lo están, cobrando los impuestos, entonces, es el que ustedes, y le felicito, al compañero, que es, aldeano, ustedes saben, cómo se gana un centavo, eh, en el cuarto, entonces, es el que ustedes, tienen aquí, tener en mente, en corazón, como guatemalteco, de que si, ganaron, diez, quince metales, suda la playera, uno, y para que, es el que estamos, enfocando a los pobres, inmigrantes, pues, es un injusticio, es por eso, aquí en Guatemala, no nos superamos, porque hay un injusticio, lo que queremos, pues, que ustedes, como, eh, representantes, de la recaudación, del impuesto, sea más, eh, sí, porque, yo sé que, ustedes, tienen un jefe, pero, desgraciadamente, que me disculpe, con la palabra, el gobierno, él está, viendo, cómo llenar la bolsa, para ir, y, lo está dejando, Guatemala, en pobreza, entonces, yo quiero, encalcar algo, de que, por favor, como administradores, de nuestro país, que sean más conscientes, por favor, y, yo le digo, mire, no estamos contra las remesas, no fiscalizamos remesas, no le cobramos, no sé, cómo explicar, no lo hacemos, no hay fiscalización, contra las remesas, las remesas, están en cuenta de impuestos, no estamos fiscalizando, ningún tipo de remesas, independientemente del mundo, si así fueran 100 mil, o 120 mil al mes, de las remesas de una familia, no están sujetas a impuestos, no las fiscalizamos, y no el control, no va hacia eso, pero vuelvo a repetir, eso está exento, y está en la ley, que lo que gana uno, en otro país, y se tiene mucha razón, son trabajos bien difíciles, yo también, yo soy, de San Andrés, y me trabaja, no sé si lo sabía, de mi relación, así que yo también comprendo, la economía rural, entonces, no vamos por eso, por eso yo les digo, que yo creo que vale la pena, que nos escuchen, y que vean, que no es contra la economía, que no es contra la agricultura, que es contra lo que ustedes, me están diciendo, yo necesito controlar lo grande, y con mucho gusto, les explico esa ley, si ustedes me lo permiten, yo se lo explico, mire señor superintendente, creo que usted, lo acaba de mencionar acá, ustedes, San Andrés, no saben gatos, que es contra su pueblo, no saben gatos, no saben gatos, es que aquí no solo es el hecho, de ser un superintendente, si aquí no es solo, bueno, vamos a cobrarle a medio mundo, total, lo que importa aquí es, en cuanto mayor recaudación hagamos, es mejor, y no es así, perdón, y no es así, la persona que sabe, y conoce a su pueblo, entiende la situación como tal, y yo por esa razón, yo estoy acá, no ganando ni un centavo como tal, estoy acá, precisamente, prestando un servicio, pero dando la cara, por la población, porque uno entiende, uno viene de abajo, viene de abajo, uno entiende esos procesos como tal, me extraña, de verdad, superintendente, por eso, esa misma población, que usted dice de ser, esos mismos, le vienen a decir, renuncie, renuncie, buscamos una derogación como tal, no es posible, no es problema, aquí no vamos a hacer nosotros, un show como tal, no, entendemos también, nos levantamos, simplemente seguimos al pie de lucha, y todos los compañeros, que nos están viendo, por estos medios como tal, pues yo les digo, el superintendente, dice que no, señor, así que, la lucha, debe de seguir como tal, y debemos seguir, en esta lucha como tal, solo una pregunta, señor intendente, una pregunta, disculpe, si yo me, si, explícame, yo compro un chicharrón de quetzal, con facturación, explícame eso, usted que es profesional, y ese recorrido, me compro un chicharrón de quetzal, con la factura, ¿qué? eso no cambia nada, lo que estamos haciendo, y ese recorrido de facturación, la nueva exposición, no cambia nada, lo que ya ha pasado antes, si la persona lo facturaba, lo va a facturar ahora, y si no lo facturaba, no lo va a facturar, es lo mismo, el control, no va hacia esa economía informal, son muy pequeños, para que nosotros los controle, son, no, es rentable, controlar esa economía, no tenemos el personal, para, controlar esa economía, este control, está para los grandes, lo que ustedes tienen que ver es, si ustedes compran fertilizante, será que ese IVA, está llegando al Estado, o se está quedando en la empresa, será que si, compran, por eso nosotros necesitamos, que todas las facturas tengan en el I, porque así nos aseguramos, que las compañías, entreguen cuentas al Estado de eso, por eso señor alcalde, yo le insisto, reunámonos, yo le puedo hacer una presentación, se la puedo, para que ustedes lo vean, esa ley que usted tiene ahí, nos hemos reunido, con muchos grupos, que están de acuerdo, puede ser que ustedes, no estén de acuerdo, pero con esa ley, nos podemos reunir, y buscarle, como ustedes se benefician, porque ahí lo que estamos haciendo, es quitándole la tasa, esa ley está quedando, el IVA, que es un gran problema, para todos ustedes, y está bajando, la tasa del impuesto, sobre la renta, la está bajando, a una tasa, que nunca ha existido, en Guatemala, hoy, están sujetos al 5, o al 7%, dependiendo de los puntos, esa tasa, esa ley les pone el 1.5, por primera vez, les estamos dando, una gran ventaja y positiva, yo por eso les ruego, que nos escuchen, porque estoy convencido, que les va a favorecer, mire, superintendente, yo le voy a hacer claro, en este sentido, ojalá, así fuese, cada vez que, existe un acuerdo, como tal, un acuerdo gubernativo, pero no lo hay, si usted, si usted, si usted se comprometiera, conmigo, de, yo le voy a explicar, pues yo le invito, vamos hoy, para Sololá, donde está la gente, ahorita en la calle, y que les explique ellos, como tal, porque es muy peligroso, pero si ustedes, no me dan una comisión, mire, señor superintendente, eso no es, que somos cavernícolas, perdón, con todo respeto, usted va a ingresar allá, y va a salir así, como ingreso, el intendente de servicio al cliente, se comunicó conmigo, lo invité a llegar a Totonicapán, y me dijo lo mismo que usted, me da miedo mi integridad, disculpe, aquí si lo vamos a recibir, con las puertas abiertas, no como nos recibieron a nosotros, siendo el pueblo, el pueblo que los elige, y que los pone ahí, y gracias a nuestros impuestos, tienen ese sueldo, parte de eso, es parte de ustedes también, porque es una institución del Estado, entonces no crea que también somos, si usted dice, nos vamos, yo pongo, yo me pongo en frente de usted, y que no le hagan nada, con él y yo también, y lo invitamos, y no tenga pena, corremos más riesgo nosotros, que estamos aquí presentes, que usted, y sin necesidad de exponernos a tantas personas, eso sí se lo digo, corremos más riesgo nosotros, ¿por qué? porque piensan que vamos en contra del Estado, y no es así la situación, vamos en contra, a mejorar de la vida de las personas, porque usted dice, es que se van en contra, ¿en contra de quién? la recaudación, pero la recaudación para quién, ya le hablé de escuelas, de salud, de la policía, de seguridad, entonces, ¿hacia dónde van nuestros impuestos? entiendo de que su, usted dijo, netamente recaudador, pues de plano, está haciendo su oficio, pero también puede pedir, que se administre bien los impuestos, entonces señor, mire, disculpa licenciado, yo le agradezco, creo que, señores, aquí ya fue claro, de que no va a apoyar a esa situación, y ya fue claro, que nosotros vamos en contra, de los beneficios del pueblo, pues que el pueblo nos juzgue, sinceramente, porque, porque sinceramente, nosotros aquí, yo creo que ya pasó buen tiempo, y no tenemos ninguna solución, nos va a llevar tiempo, y tenemos otras instancias, en la próxima instalación, tengo el señor aquí, y luego terminamos, buenas tardes, señores, con permiso de las autoridades, usted mencionó, en varios meses, que no, está postulizando, a los que tienen, que sean, que es, los contribuentes, ejecutores, dice que está en la ley, no, eso no está en la ley, no lo que actualizamos, porque, los montos son muy bajos, y no logran llegar a, a pariposo de la renta, entonces no es, de interés de la renta, es, suponiendo, que un agricultor, gasta, cinco mil quetzales, en insumos, fertilizantes, etcétera, y cosecha, cien quintales de papas, y los vende a trescientos, quetzales el quintal, su venta sería, treinta mil, o trescientos mil, haciendo números, exactamente, debería estar obligado, facturar, o no, actualmente, sí, actualmente, si está fiscalizando, no, porque la fiscalización, es que, mandamos gente, a realizar la operación, que diferente, entonces, ahí sí existe, esa fiscalización, y eso es lo que dice, el señor alcalde, realmente, los pequeños agricultores, los pequeños comerciantes, los pequeños contribuyentes, pues, son los que, al final, nos volvemos, consumidores finales, y el cien por ciento, de los IVAs, o del IVA que se paga, se va para la empresa, ahora, si la empresa lo paga, o no se lo paga, a la SAT, eso es obligación de ustedes, verificarlo, vera, pero, por nuestro lado, como pueblo, sí, somos consumidores finales, entonces, la injusticia, que manifiesta el señor alcalde, es que, un agricultor, que vende, diez mil quetzales, por su cosecha, estaría obligado, a emitir factura, y ahora, con la factura electrónica, si viene de la aldea, y ustedes conocen, el área rural, ni siquiera hay luz, menos computador, ni, digamos, internet, como emitiría su factura, el agricultor, de la aldea lejana, con el teléfono, hay un sistema muy fallo, de teléfono, y es que me dicen, yo no dije, que usted está en contra, de la población, yo dije, y lo voy a aclarar, que está, que está en contra, que derogar el acuerdo, va en contra, de sus intereses, eso fue lo que yo dije, que derogar el acuerdo, va en contra, eso fue lo que yo dije, no que usted, que la abogatoria del acuerdo, y pues me gustaría, explicárselo, de una forma, que ustedes, ya se le dio, 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 ¿cómo están aquí, así nos lo tenemos todos? No, síganos otros, ya nos vamos a ir, vamos a ir, al señor superintendente, en abrir, las puertas, para dialogar, muchas gracias, la semana pasada, el día miércoles, se entregó, el memorial, en casa presidencial, ¿verdad? ¿y dónde? Muy puntualmente, dice, se da 48 horas para recibir impuestos. Caso contrario, se toman acciones de hecho. Pues, ni una llamada, ni un mensaje, ni absolutamente nada. Hoy, casi toda la mañana en el parque, en el Congreso, en un garage nos atendieron. Le agradecemos la amabilidad en este caso, pues, gracias por el agua. Aunque esto ya lo pagamos con impuestos. Entonces, ese diálogo que supuestamente haya efectuado, debió ser el mismo día jueves o el día viernes. Porque imaginemos, entre Totón y Capán y Sololá, por lo menos hay 50 mil personas en las carreteras. Con amables 100 quetzales de salario de cada persona, son 5 millones de quetzales tirados a la basura. De la población indígena, de la población más pobre, y de la población que siempre ha sido más pobre. Por lo tanto, pues, suena un poco contradictorio, ¿verdad? Que si este acuerdo gubernativo es para beneficio de la población, pero está castigando a la población que siempre ha sido una situación internacional. Exactamente, entonces, si realmente el acuerdo gubernativo del 245-2022 y el 12-2023, es contraproducente derogarlo, pues, emitir un nuevo, como sugerencia, ¿verdad? Y, pues, ya las autoridades dirán, emitir un nuevo acuerdo gubernativo donde se especifique así claramente que los agricultores, los pequeños comerciantes, los pequeños contribuyentes no están fiscalizados por la SAT. Creo yo, así protegemos el 99% de la población, por quienes se está peleando. Y usted cobre los miles de millones de impuestos a los medianos, grandes y súper grandes empresarios, pero la población, que quede muy claro en un documento, en una, tal vez, acuerdo gubernativo, o una resolución del directorio, ¿verdad? Donde, pues, que sea un documento concreto, claro y directo, donde la población, pues, se dé cuenta del resultado de la lucha, ¿verdad?, que se está haciendo el día de hoy. Le voy a decir algo, mire, nosotros hemos tratado de ser muy transparentes y publicamos casi todo lo que hacemos. De hecho, me he ganado mis, así, a cosas en las redes porque yo publico. Nosotros tenemos 18 programas de fiscalización, están publicados en la página, no de ahorita, del mes de enero, y lo invito a que revisemos los 18 programas, que son los que estamos ejecutando. No hay un solo programa dirigido a fiscalizar, es que, aparte, es cobrar, pero fiscalizar es que hacemos una acción para que nos lo paguen. La fiscalización en los 18 programas no está dirigida a la agricultura ni al comercio informal. Estos son controles para mejorar que los grandes paguen los impuestos. Por ejemplo, el ejemplo que le manifesté del agricultor, usted me indicó que sí le cobraría impuestos al vender su cosecha. Es una fiscalización, eso es cobro, pero eso ha estado así durante los últimos 25 años. Eso no cambia nada, esto no cambia eso que ha existido, no cambia absolutamente nada de eso. Eso solo es para que cuando compren, nosotros salvamos quién es vendido y podamos controlar que los venden. Cuando compren, cuando compren, cuando compren, cuando compren, cuando ven. Señor señor superintendente, muy buenas tardes. Yo creo que usted es un especialista en economía, y usted también es un profesional que nos puede pintar de bonita manera la forma de recaudación. El punto de nosotros acá está claro, y nuestra propuesta es lo que ya la mayoría ha expuesto. Nosotros somos la voz del pueblo y venimos para poder pedirles que ustedes reconsideren esos términos. No que las quiten o que las guarden, sino que las reconsideren y las modifiquen. Ya lo decía ahí el compañero, las modifiquen para no perjudicar a los más necesitados. Y lo segundo es, los grandes empresarios crean una sociedad anónima y hacen sus movimientos benéficos, y ellos son absueltos de todo impuesto. El que pagan es el consumidor final. Señores, no le demos más vueltas al asunto. Aquí nos lo van a explicar bonito y nos lo van a poner bien. Si alguien, el pequeño contribuyente, por mucho tiempo ha declarado 5 mil quetzales, eso se va a duplicar o triplicar. Por favor, señores, seamos conscientes y nuestra postura está clara. Yo le acepto el tema, el que hay en el tema, pero para eso se va a dejar un don, para poder entender cómo es lo que está pasando. Y tiene todo el mismo que usted, para que se vea, por eso, principalmente, porque se vea, entonces estamos en la capacidad. La propuesta directa de la población indígena de Guatemala, es que se pueda favorecer siempre al pequeño contribuyente. Eso es el objetivo. Propuesta ya se está dando ahorita para una probable solución. Si no hay una propuesta por parte de ustedes que favorezca a la población, ya se dijo de hace un rato, nos levantamos de la mesa, nos retiramos, pero hacemos responsable directamente a ustedes como administradores de la administración de lo que pueda pasar mañana. Nuestra población está al pendiente de los buenos oficios que nos encargaron a todos los que estamos como representantes en este momento. Entonces, nosotros no queremos que se le culpe a la población, como siempre se ha hecho. Solo son unos cuantos pochincheros en la calle y no es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre es que se atienda a la necesidad del pueblo. Bueno, y a eso venimos. Queremos entonces dejar muy enfáticamente, si aquí no logramos llegar a buenos acuerdos, entonces nosotros tenemos otras instancias que visitar. Y el curso de lo que es nuestro objetivo va a seguir, y no les parezca extraño de lo que pueda acontecer ya en un par de minutos. La población ahorita está recibiendo mensaje directo, y justamente me acaban de enviar ahí un audio, que están a la expectativa de los acuerdos que lleguemos hoy. Queremos apelar a esa buena disposición que tienen. Sabemos que su objetivo es la recaudación, pero a través de ustedes también se puede lo que ya manifestaron nuestros compañeros. Hay directrices que se pueden realizar para poder encaminar el buen funcionamiento o la buena aplicación de esos impuestos recaudados. Está de más reiterar y reforzar de que las carreteras están precarias, y apenas arreglan un bache y cuesta 5 o 10 millones de quetzales. Sabemos que no es cierto. Y en todas las comunidades rurales pasa lo mismo. Nosotros vamos a las municipalidades locales y nos dicen no hay dinero. Sí la hay, porque se están pagando los impuestos. El caso de transportistas, todos los que de alguna manera se agenciaron de un vehículo, están obligados a pagar los impuestos vehiculares, y no hay respuesta de buenas carreteras. No hay respuesta para edificios que sean dignos para poder ser atendidos, la población, o sea, la niñez, salud. Y es un montón de temas que tratar. Pero el objetivo directo nuestro es que se pueda derogar ese acuerdo, o si está en los buenos oficios de ustedes, es el reconsiderar y dejar fuera el golpeo directo a los pequeños contribuyentes. Si no hay, si no hay, nos retiramos, disculpe, disculpe, nos retiramos y que siga el curso de lo que nosotros tenemos como bitácora, que sea. La propuesta directa de superintendente, y su nombre lo dice, superintendente, alguien, es que lo deroguemos y que replantee la situación. En ningún momento estamos diciendo, quiten impuestos. No, no estamos pidiendo quiten el 12%, no. ¿Verdad? No. Deroguen esto. Ya derogada. Hacemos una mesa técnica, si ustedes quieren, y replanteamos. Pero ahorita lo que necesitamos es la derogación. Ante esas circunstancias, señores, al menos Totonicapán va a seguir presente en la lucha. Me acaban de informar, y en ustedes está, y en sus manos está. En serio, señores. No crean que es fácil para nosotros, como representantes. Es desgastante, pero sí, la derogación, y ya después el replanteamiento. Lamentablemente, yo no puedo proponer eso. Con mucho gusto, planteo una mesa técnica para entenderlo y ver qué modificaciones necesito para que ustedes tengan esa garantía que usted me pidió. Yo estoy claro, no estamos para eso, no va a esa intención. Había que buscar cómo le damos la garantía. Este acuerdo no tiene nada que ver con eso, pero se lo puedo asegurar, no tiene ese objetivo. Gracias. Bueno, señores de la vida, tal vez se me permite, señores, que esta mesa de diálogo se hubiera hecho antes cuando se está haciendo el acuerdo con el objetivo, se hubiera hecho antes, para no llegar a estos extremos. Porque el problema es que ustedes hacen las leyes acá, de las puertas cerradas, a espaldas del pueblo. Y es por eso que pasan estas circunstancias. Fíjese que, ustedes saben, las grandes corrupciones que hay en las fronteras, en los puertos, ¿por qué no se enfocan ustedes ahí? Tenemos muchas respuestas también. Se las puedo explicar cuando quieran. Fíjese que yo... ¿Sabe cuánto hemos recaudado, perdón? En eso, 300 posiciones. ¿Cómo se enfocan ustedes? ¿Cómo se enfocan ustedes? ¿Hacia ahí se va el control? Es lo que les quiero explicar. ¿Hacia ahí vamos ese control? Fíjese que yo soy contribuyente normal. ¿Ok? Yo no sé todo el sistema de gasto. El problema, el que pagan impuestos somos nosotros. Porque la empresa, le voy a traer unos 300, 400 mil. Me aplica el IVA o el impuesto. Ellos nunca pagan el impuesto. Jamás, señores. Nunca pagan el impuesto. Ellos los trasladan a nosotros. Lo que hacemos nosotros, trasladamos el total de que. Como... Pagamos como unos 5, 6, 7, 8 veces impuestos. ¿Por qué no yo pago como 5, 7, hasta 8, 10, 15 impuestos pago yo? Y no tengo ningún beneficio. No tengo ningún beneficio. Yo tengo que pagar correo a mis hijos. Si yo me enfermo, tengo que ir a ir a un doctor privado. La seguridad de mis camiones, yo mismo los tengo que pagar. Al Estado nunca me da absolutamente nada. Fíjese que yo le voy a contar algo. La SAT a mí me discapizó que en 2014 me cobraron 282 mil quetzales. Y yo traté de... Para que me echara una mano. Y nunca. Y jamás. Entonces... ¿Qué año fue? En el 2014. Bueno, yo creo que no vamos a un punto en caso en concreto. Señor superintendente, en nombre del pueblo Zorolá, yo informo a la población Zorateca que usted como superintendente, pues no está a disposición precisamente de esto. Y la población, no solo la Zorateca, sino la población a nivel nacional está pidiendo que se derrogue esto. Y nosotros estamos también con los buenos ánimos acá de buscar una derrogación del mismo, pero ante la negatividad del mismo, pues nos vemos obligados precisamente a retirar de esta mesa como tal. Agradeciendo sus buenos oficios como tal. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Los podemos llevar a la sector y estar bajando un poco? ¿Sí? Por favor. Por favor. Muy bien. Procede a terminar la reunión. Gracias. Muchas gracias. 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 Cuánto te puede llevar? Cuidado. Bien. Muy bien, entonces se ha finalizado la reunión con autoridades de la SAT. Como ustedes pudieron escuchar, el superintendente de Administración Tributaria no se tiene el apoyo para la derogación de la iniciativa de ley y el acuerdo gubernativo. Les agradecemos a cada uno de ustedes por la transmisión que se tuvo. Y les rogamos estar anuentes a esta página oficial de 48 Cantones para seguir teniendo información de primera mano. Muchas gracias por la transmisión. Les enviamos un cordial saludo también a las personas que están en las carreteras, a las personas que están en los lugares de paro nacional. Les agradecemos a cada uno por su transmisión. Vamos a esperar un momento para ver si tenemos palabras de algún representante, para ver si tenemos palabras de algún líder comunitario. Les agradecemos por la transmisión. Ya estamos afuera de las instituciones de la superintendencia de Administración Tributaria. Lastimosamente, como ustedes pudieron escuchar, no se tiene el apoyo del superintendente de la SAT. Creo que las autoridades, los representantes de la SAT, no son conscientes de las necesidades que el pueblo tiene. No son conscientes que hay escuelas en las comunidades que no cuentan ni siquiera con escritorios, que no cuentan con infraestructura adecuada. No son conscientes que hay hospitales, hay clínicas, que no cuentan con los insumos médicos adecuados, con el equipo médico para atender a la población que les paga a través de sus impuestos. Los representantes de la SAT no son conscientes que quienes tienen un vehículo pagan por un impuesto para las carreteras y no hay carreteras adecuadas, no hay carreteras en buen estado. Entonces, como ven ustedes, ya vienen saliendo los representantes. Vemos salir al representante de Zorola. Vamos a ver si podemos tener algunas palabras. Las palabras del síndico y los otros representantes de cantones. Síndico, buenas tardes. Buenas tardes a la población en general, a todos los hermanos que están sufriendo del calor, del frío en las carreteras. Ánimo, mis hermanos. Lamentablemente y desgraciadamente los funcionarios públicos así son. No quieren dar su mano a torcer, pero también es entendible que nosotros en la población estemos en las calles porque nos vemos afectados directamente ante esta situación. Yo les animo, aquí no estamos... Luchamos las palabras del síndico de la municipalidad de Zorola. Luchamos las palabras del presidente de Cuarenta y dos. La población, ¿verdad? No hablemos del pequeño contribuyente, sino de la población interamerante, ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad? Luchamos la mente pensamos que íbamos a salir con una respuesta más clara y concreta, pero no se justa. Pero, ¿y ahora de qué medidas van a considerar a mí en este momento? Vamos a tocar a la Secretaría de Congreso, a la Secretaría de Economía, para ver si tienen la buena voluntad de poder dejar de erogar estos acuerdos, y también exigir la renuncia al intendente y al directorio. Pues la verdad, en este momento, ¿la gente sigue la carretera o van a olvidar el paso sobre esto? Van a seguir, ya nos informaron de que se dan cuenta de que no nos quieren hacer caso y pues esperamos a que más organizaciones se sumen y que esto no va a ser solo en el área de deficientes, sino en el nivel nacional. ¿Van a tomar medidas las 24 horas del bloqueo? Sí, 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 si no se resuelve nada, sin ser así. Muchísimas gracias. Así de esta manera, pues, lo informaron el presidente. ¡Pero! Pues, no puedo decirles, pues, no puedo decirles que vamos a hacer un mensaje en el año. Por el momento no puedo decirles que no, por el hecho se puede decirles que no están aquí, porque no tienen Xayari se le va a hacer, pero no tienen derrogación. La derrogación, ¿verdad? 245.22. Señor síndico, ¿hay bastante afluencia de población de Sololá en esta transmisión? ¿Su mensaje para el pueblo de Sololá? A mis hermanos que están viendo de Sololá, yo les quiero animar, la lucha es grande, la lucha es enorme, porque estamos debatiendo con estas bestias como tales, que se llaman superintendentes, esas bestias como tales que solo se dedican, si se dieron cuenta, solo se dedican precisamente a cómo exprimirle más a la población, y eso no es justo, eso no es así, pero no se dedican precisamente a controlar a las grandes empresas que están haciendo evasiones fiscales, eso es lo que no se dedican ellos, y aquí nosotros no vamos a dar nuestra mano a torcer, nosotros no vamos a rendirnos, nosotros no nos vamos a vender, esa es la garantía que hemos dado y nuestra palabra debe prevalecer, decir, sí estamos con el pueblo, y estamos demostrando que estamos con el pueblo. Salimos ahorita porque se dieron cuenta que el directorio como tal no quiere dar una respuesta positiva. Muchas gracias, muchas gracias señor síndico. Muy bien, hemos tenido las palabras del señor síndico de Sololá, vamos a escuchar las palabras del representante del transporte público de Sololá. Se ve claramente que lo que defienden son los síndicos, porque está claro que la situación es que la fiscalización que se está haciendo es para quién. Esa es la pregunta que me fue a hacer. Muchas gracias. Disculpe, mire, el grupo de transportistas, Bueno, entonces hemos escuchado las palabras de todos los representantes y de los líderes comunitarios que están apoyando esta causa. Lastimosamente no se tuvo una respuesta positiva de parte del superintendente de la SAT. Próximamente, en unos instantes, estaremos anunciando las medidas a tomar, pedimos desde ya disculpas, si en algún momento se ha cortado la transmisión, sin embargo, hemos tenido algunos problemas con la señal de internet. Vamos entonces a esperar qué procede. Para quienes han estado preguntando acerca de la continuidad del paro nacional, hasta el momento el mismo presidente de 48 cantones comentó que seguirá el paro nacional incluso en horas de la noche, así es que a la población guatemalteca, a la población de Totonicapán, de Sololá, de San Marcos, de los demás departamentos que están apoyando esta iniciativa de Huehuetenango también, les animamos a que sigan luchando, a que sigan resistiendo, sigamos resistiendo, porque a través de estas iniciativas es que podemos hacer escuchar la voz del pueblo. Estamos aún todavía en las oficinas de la SAT. Estamos a la espera de saber qué va a proceder. Muchas gracias. En este momento nos vamos a trasladar nuevamente al Congreso de la República vamos a cortar esa transmisión por un momento estaremos iniciando nuevamente la transmisión en breve cuando se tenga alguna reunión o cuando tengamos noticias como ustedes pudieron darse cuenta en ningún momento se cortó la transmisión aquí en la reunión aquí en las instalaciones de la SAR siempre se trató de parte de 48 cartones en mantener la mayor transparencia posible muchas gracias a todos por su sintonía por estar pendientes de esta transmisión estaremos compartiendo información en breve acerca del paro nacional muchas gracias por su transmisión estaremos compartiendo información en breve gracias por el apoyo gracias por estar siempre al pendiente de nosotros a quienes están todavía en sus hogares les animamos si no pueden ir a manifestar quizá puedan apoyar a la población brindándole un vasito de agua brindándole un algo de comer a quienes están manifestando etcétera en la zona de la zona de la zona Muchas gracias por su apoyo, como les comentaba, a quienes están en casa y por diferentes situaciones no pueden llegar a manifestar, les animamos, puedan acercarse a los puntos de manifestación, puedan acercarse con agua pura, con comida, con alimentación para quienes están manifestando. Recordemos que esta lucha es para beneficio de todo el pueblo de Guatemala, no nos dejemos engañar con publicaciones falsas que se publican en las redes sociales, no nos dejemos engañar con amarillismo de otros medios de comunicación que solo buscan beneficiar al pacto de corruptos. Gracias por ver el video.